Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que la alcaldesa Claudia López acaba de anunciar que mañana no se reactivan ni los sectores de las manufacturas y la construcción en Bogotá hasta tanto no tengan un registro. Ella explicó además que ese registro comenzaría a expedirse desde mañana a través de la página web del distrito. Esto fue lo que dijo. Vamos a tener estas dos semanas de alistamiento. Yo invito a los empresarios de los sectores de la manufactura que han sido autorizados, también a los empresarios de obras privadas, de obras públicas, a que entren a nuestro link bogotá.gov.co reactivación-económica y desde mañana mismo empiecen a registrar la información que nos permita verificar que se está cumpliendo, es la tarea que nos ha encargado el Presidente de la República, que los alcaldes verifiquemos que en efecto se estén cumpliendo los protocolos de seguridad en el trabajo, pero que también se estén cumpliendo los protocolos de movilidad segura y que también se estén cumpliendo los protocolos de salud pública que ha establecido nuestra Secretaría de Salud.